Saludos entusiastas de la astronomía y de la exploración espacial, te habla Fernando Roquel Torres. Oigan, continuando con el especial catálogo Messier, un especial de astrofotografía esencial, claro está, utilizando viajes al universo, hoy vamos a un Messier muy interesante para nosotros. ¿Cuál será? Es el Messier 52. ¿Qué secretos tendrá este Messier para nosotros? Ah, ¿no lo sabemos? Pues mira, acompáñame a un viaje único, como lo sabemos hacer en Astrofotografía y Ciencia. Así que, ¡vamos ya! Ok, viajeros, estamos a punto de partir hacia el M52, así que vamos a escribir nuestra referencia. M52. Ok, nos alejamos de nuestro entorno. Ok, vamos a escribir un poco de información cual nos estará indicando Daniel S. desde Terenife, España. Adelante, Daniel. El Messier 52 es un cúmulo abierto. Se encuentra en la constelación de Cassiopeia, a una distancia aproximada de 5000 años luz de distancia de nuestro planeta. Tiene una magnitud visible de 5, lo que quiere decir que la podemos observar a simple vista desde zonas muy oscuras sin telescopio. Ok, Daniel, muchas gracias por la información brindada por acá. O sea, vamos entonces a configurar la velocidad. Una vez configuramos la velocidad, entonces partimos en 3, 2, 1 y nos fuimos. Aquí estamos viajando a una velocidad sumamente increíble. Si se fijan, ya podemos resolver el cúmulo abierto. Aquí, como ya estamos acostumbrados, vamos entonces a darle la vuelta al cúmulo abierto desde una perspectiva a que se pueda ver el centro de la vía láctea. Aquí estamos. Mírenlo ahí. Es el cúmulo abierto y aquí se ve el centro. Lo que vamos a hacer es que vamos a escoger una estrella al azar para ver cuáles son sus secretos. Vamos a escoger esta que está aquí. Vamos a acercarnos un poco. Baja la velocidad. Ahí. Ok. Escogimos la estrella. Dice que es una estrella blanca F7. Dice que tiene cinco planetas y uno con vida. Así que ya ustedes saben cuál es el que vamos a visitar. Aquí está la referencia. Este planeta dice que es un gigante gaseoso frío con un anillo. Este que está aquí, que es el planeta 4. Es un planeta como si fuera la tierra. Dice que es una tierra a temperatura con vida. Aquí nos estamos acercando al planeta número 4, ¿verdad? Y es algo bien interesante. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la referencia. Lo que tiene. Si se fijan, es bien parecido a la tierra. Miren. Tiene una aurora, ¿verdad? Es una aurora en la parte alta, si se fijan. Ya en este caso, vamos entonces a proceder con el viaje. Vamos a entrar por estos canales, ¿verdad? Entre mar y el río. Miren, si se fijan, hay como un canal aquí. Muy interesante. Vamos a ir por ahí a ver qué secretos contiene este tipo de planeta. Este planeta está catalogado por Space Engine como RSC 8474 raya 1591 raya 0 raya 0 raya 15 4. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque de acuerdo a la temperatura y de acuerdo a la cercanía de su estrella, pues, lo cataloga como si fuese un planeta Tierra, con las mismas características y la misma temperatura y todo. Aquí, pues, estamos entonces viendo el terreno. A ver cómo se ve. Aquí estamos aquí. Bien interesante esto. Esos son los famosos viajes al universo que a mí me fascinan. Vamos a ver otro lugar interesante. Miren, esta cadena de montañas que está por acá. Vamos entonces a acercarnos a bajar la velocidad y vamos a ver qué hay por las montañas. Aquí hay una serie de cráteres bien interesantes. Vemos que tiene una atmósfera bien difusa, ¿verdad? Bien chévere. Vamos entonces a acercarnos a la cadena de montañas y hacer un auténtico viaje al universo, como nos gusta a nosotros. Vamos a acercarnos. Aquí podemos ver el canal, el río. Vamos a tratar de sumergirnos por el río. Vamos a ver. Ahí. Ahí estamos ahí, en el fondo. Y entonces salimos del río. Vamos por acá. Y a pasar entre las montañas. Aquí, dando un viaje al universo. Aquí, como ya vemos el motor de procedimientos, como recrea todo lo que estamos viendo. Bien interesante. Ok. Ahora vamos a ir a otra parte del planeta a ver qué otra cosa interesante se puede ver. Vamos a ver. Veo una cosa interesante aquí. A ver si vemos algún tipo de volcán o algo en esa isla que está ahí. Vamos a ver si se ve algo bien interesante. Estamos acercando poco a poco, a ver qué se ve por aquí. Ahí. Ya vemos el motor de procedimientos, como recrea eso. Vámonos desde abajo. Y vamos a ver aquí. Aquí vemos parte como si fuese lava. Mírenlo ahí. Ahí lava. Y aquí caemos en la caldera del volcán, que era lo que queríamos saber. Ahí está. Aquí salimos. Mírenlo ahí. Ese es el volcán. Y vamos entonces a salir fuera a ver qué otra región interesante puede haber. Ya mismo vamos para esa aurora que está por ahí. Vamos a pasear por acá. Son pequeños volcanes que hay aquí. Vamos a ver. Efectivamente, pequeños volcanes, pero ya en un área más templada, más fría. Mírenla ahí como Space Engine recrea con su motor de procedimientos. Todo el tipo de gráfico y todas esas cosas. Miren qué chévere. Ahí estamos. Y entonces nos acercamos para acá, para ver qué hay. Nos alejamos. Vamos a las partes montañosas, frías. A ver cómo se ve este ambiente. Y luego vamos para la parte de las auroras. Aquí. Aquí estamos ya yendo a las partes montañosas. Ahí está. Miren ese cuadro tan precioso. Ahí se ve su estrella. Y seguimos. Dirigiéndonos. Y haciendo el famoso viaje al universo que tanto nos gusta. Vámonos para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué rayos es esto. Mira, la luna. Una luna de este planeta. Ok. Vamos a alejarnos. Y vamos entonces a viajar por las auroras. Vámonos por las auroras. Aquí. Y ahora estamos viendo las auroras. Pero como esto es un viaje al universo, a mí me gusta verlas en animación. Vamos a dar animación y a adelantar el tiempo. Ahí. Miren eso. Muy bien. Vamos entonces a viajar por aquí. Estamos viendo las auroras en animación de este planeta. Oye, es algo bien interesante que estamos viendo como si fuese la nube de Magallanes y la pequeña nube, ¿verdad? Eso tiene sentido, ¿verdad? Porque este cúmulo abierto se encuentra dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Eso significa que vamos a ver el mismo espectáculo que estamos viendo en la Tierra. Esto es bien interesante. Aquí se ve la gran nube de Magallanes, que es esta que está aquí, y la pequeña nube de Magallanes, que está acá. Y esto es parte de la Vía Láctea. Todo esto. Y aquí estamos viendo auroras bien chévere. Ok. Ya dicho esto, vamos a alejarnos de esta pequeña Tierra. Ok. Nos alejamos. Alejamos de su estrella. Y el cúmulo abierto que está aquí. Ahora vamos entonces a regresar a la Tierra. Vamos a ver. Está por acá. Vamos entonces a configurar la velocidad. Ok. Partimos en 3, 2, 1 y nos fuimos. Aquí estamos viajando a una velocidad sumamente increíble. Y en lo que estamos es identificando ya a nuestra estrella, el Sol. Aquí ya tenemos a la Tierra de frente. Vamos a acercarnos. A bajar la velocidad. Y ya tenemos aquí a América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe. Y de frente ya nos encontramos a mi isla, Puerto Rico. Oye, tremendo el viaje que fuimos a hacer hacia el 1652. Sé que te encantó este planeta. Prácticamente casi idéntico que el planeta Tierra, ¿verdad? A mí me fascinó. Mira, quiero dar las gracias a un colaborador de Viajes al Universo muy especial para todos nosotros, que es Daniel S. desde Terenife, España. Gracias, Daniel. Gracias por colaborarme. Y mira, si tú también quieres colaborar en estos Viajes al Universo, escríbeme un email a rockeottechnologies.gmail.com e indica que quieres ser parte de colaboradores de Viajes al Universo. Puede ser que tú salgas por estos videos también. Estamos pegados en el mundo entero. Así que ya sabes. Mira, tú sabes también lo que está bien pegado en el mundo entero. Míralo aquí, míralo. Tengo por aquí. La famosa listita de los saludos. Ya tú sabes. A mí me encanta esto también. ¿Por qué? Porque estamos conectados globalmente. Empecemos. Carlos Jiménez. Saludos, Carlos. Milton G. Saludos, Milton. Erwin Asturias. Saludos, Erwin. Orlando Restrepo. Oye, yo te conozco. Y Doll Eyes. Todos saludados. Y mira, si quieres pertenecer a la famosa listita. Ya famosa en el mundo entero. De saludos de Astrofotografía y Ciencia. Mira, escríbeme en los comentarios. Puede ser que tu nombre, mira, salga en esta listita. Ya sabes, mi gente. Si no te quieres perder otro viaje como los que hacemos en Astrofotografía y Ciencia, mira, sígueme en todas las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Oye, no te pierdas nuestro blog. Astrofotografía y Ciencia.info. Mira, vamos hacia el universo y más allá. Ya lo sabes, mi gente. Riega la voz. Comparte el video. Comparte el canal. Indícale a tus amistades que se suscriban y que le den a la campanita. ¿Para qué? Para que en los próximos viajes siempre le aparezca en su celular o en su tablet o en su computadora o en donde sea que subimos un video. Así que ya sabes, mi gente. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Se me cuide. ¡Suscríbete al canal!